y ya no voy a la noche si 6, 5, 4, 6, 2, 1 Invítalo Hugo, invítalo ¿A quién? ¿Qué le ha pasado? Se ha llevado media hora de mal No jodas, ¿por? Por la cara, se ve que se le ha caído o algo Invítale, invítale a ver si está ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Su puto móvil de mierda, tío ¿Qué es que hace que se vaya el internet de toda la puta casa, macho? Hostia, te han metido van, ¿eh? Fernando, joder, media hora Me cago en Dios, macho Hostia, me cago en Dios, mira que se lo tengo dicho Me cago en hasta en el copón, bendito, tío Madre mía, tío ¿Cómo se puede ser tan tonta, tío? De verdad Hostia Qué asco de persona, de verdad Justo cuando quedaban 10 o 15 segundos, tío Se va, digo, ya está Mierda, mierda, qué me pongo, qué me pongo Rápido, vea, una neid, una neid Hostia, hostia, que no se pone neid Me cago en la puta madre Joder, tío No, a las 10 Coño, mierda No puedo Me cago en Dios, me cago en Dios, tío Me voy a cenar Me voy a cenar Me voy a cenar Esa madre, tío Uy, tío, me voy Me voy Quiero dar la letra en el cama, tío Tú te ríes, pero A mí me ha fallado el cofre, los cojones Hostia, tío Qué mierda de consuelo es ese Hombre, no me va a tocar nada bueno Te jodas, nada bueno Porque si ya te tocan los cofres de esos de odisea De los cofres, me cago en Dios Aquí está, qué rumba Hostia, mira que cuando se te ha ido del grupo Que quedan 10-15 segundos, digo, ya está Dios, se me ha liado Hostia, tío Hostia, puta Guadalupe, no tienes ni una skin ¿Qué pasa? De acuerdo Se corto la conexión No me digas que soy que voy con él en la línea Por supuesto Ahora mi mini check Madre mía pero ya estás aquí Y estos marcos Oh pero mira se va corredado de mujeres Entre ellos un apolo Tiene febrita moriga nate Y es que un apolo con la cresta para arriba Ya bien Ya estoy muerto Espérate que lo prometemos Que mete poco sabes 1290 chaval En dos skills Cuadra Penta Te has hecho la penta Penta Hostia pero quien sale de aquí Ay 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 Ni una ulti tío Jajajajaja Jajajajajajajajaja Joder mía tío Pero tío Tío Eso es legal Ay 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 Madre mía macho Que puto asco tío Uy, se puede ganar, Adrián Se puede, se puede Hay que tener BeCareful ahora Fernando BeCareful Ahí te he visto, ahí te he visto, Fernando Sí, sí Dios, me dio todo, me dio todo, me dio todo, tío Es que, tío, cuando, o sea, cuando le he visto como ha salto, digo, ya está Y me lo ha saltado para dos, pero he visto que hacían los tres por el otro lado Quita un huevo, tío, el puto AES BeCareful y se tira para ti Se puede ganar, se puede ganar BeCareful Y el tío me dio un salto para dentro del cósmico Mira, 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 mira la build de Fernando, mira, mira Y salta para dentro del borso Lo han crujido, tío Dice, mete, mete mil y pico a lares tú, normal Está jodido, cabrón Ese es como, ese es como el de, el Paladins BeCareful, ok, no problema Pero ahí ganamos Hostia puta, tío Ahí ganamos, ahí ganamos Parecía que Fernando lo tenía todo bajo control Pues en verdad, en mi cabeza me había salido todo muy bien Hostia puta, ahí está todo cabelado